No, 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 no pongas eso, Trolli, sabes cuando entraste en mi canal y estaba todo ultra distorsionado y con un montón de músicas extrañas, sí, debido a lo que me produjo ver este vídeo, ni se te ocurra ponerlo, pero tengo curiosidad, míralo luego, no lo veas ahora, tengo curiosidad, es horrible, es horrible, es horrible, pero horrible en qué aspecto, Darkrai, te vas a querer matar, Roddick,